Música Yo llevo 24, alrededor de 24, 25 años matinando Pues el skate es una actividad física que nació en la calle Se popularizó en los 60's y fue avanzando Tuvo un boom a finales de los 90's, principios de los 2000's Hasta que el día de hoy ya se convirtió en deporte olímpico Hay circuitos como este que están hechos para street En realidad los parques son casi siempre para practicar Se supone, son para practicar trucos, aprender Y lo que se aprende aquí se lleva a las calles Que es lo que sale básicamente en los videos de skate que hacen las marcas Yo cuando empecé a patinar fue buscando como una forma de expresión Que cuando yo estaba chico no encontré en otra parte Lo empecé a hacer porque no me gustaban otro tipo de deportes No era muy bueno en el fútbol si jugaba, pero no me gustaba tanto Y el skate es como considerado también una forma de arte Precisamente porque te da un medio de expresión Hay distintas opiniones respecto a eso Yo en lo particular creo que está bien que ya sea un deporte olímpico Por el lado de que ya se convierte en una actividad Con cierto tipo de respeto De facciones sociales que antes no lo consideraban un deporte O una actividad que dejara algo bueno Hace años, hace muchos años Si andabas en patineta Si te consideraban prácticamente un delifuente Te digo, entonces por eso precisamente está muy bien Que ahora ya esté cambiando esa perspectiva La sociedad en general se está dando un chance De ver todas estas actividades Como bien lo comentas, como el hip hop Como el graffiti, como el break dance Y que eran mal vistas Ahora ya todos lo ven como actividades Que realmente te pueden beneficiar Si pudiera darle el consejo a cualquiera que quiera patinar Le voy a decir patina, patina mucho, patina diario Pero patina por diversión El skate ya es un juego olímpico Y lamentablemente ahorita México no tiene personas Que puedan llegar a ese grado de las olimpiadas Pero lo que estamos tratando de hacer nosotros como colectivo Es recuperar espacios públicos Para que la misma sociedad pueda hacer uso de ellos Y se puedan profesionalizar como patinadores Es muy importante el skate O sea, como deporte Pero también como un estilo de vida En nuestro colectivo tenemos arquitectos Que gracias a eso se hizo la rampa Tenemos ingenieros Tenemos comunicadores Que pues es lo que tratamos Es aprovecharlo Lo que necesitamos es ocupar a los jóvenes Y ocupar a los niños Ocupar a los adultos Porque el skate es para niños como para adultos O sea, es para todos En la pila Antes aquí había un parque llanero Nosotros empezamos con unas canchas de básquetbol abandonadas Construimos nuestras rampitas Y lo que sea Hubo una remodelación Hicieron ya después Metimos como una propuesta para un parque Pero lamentablemente No nos escuchan a nosotros Que somos los expertos en patinar O sea, si yo te digo oye necesito esto Es porque pues Se requieren ciertas medidas Cierto eso Para que sea funcional Y eso es como Lo que quiero comentar Para que pues Más personas se motiven Para hacer algo Por su comunidad No te lo quieres Y eso es como